Carrera de hombre, el Prieto contra el Tordillo Merino le echaba bladas, no hay otro como el Tordillo Pues cuánto dinero tienes, le contestó Jaramillo Ahí tengo el caballo Prieto, para correrle al Tordillo Pues lo que tuvo jadida, le dijo Juana Ramón Pero como él provocaba, aquella mal decisión Vendió cuatrocientas reces, ya llegó a de un arañón Los dos con cuatro testigos, en casa de Don Severo Allí firmaron contratos y dejaron el dinero La carrera fue firmada para jugarse en enero Después de algunas semanas, llegó la fecha indicada Merino muy orgulloso, a su caballo paseaba El Prieto se veía bonito, pero a nadie impresionaba Al tiempo de aquel disparo, salieron como un ciclón El Prieto y aquel Tordillo, volaban como un avión Por las purititas manos, el Prieto salió campeón Al tiempo de aquel Tordillo, volaban como un ciclón